5, 4, 3, 2, 1, ¡en vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Y a rayete! ¡Uy! Siempre que digo, me dan ganas de decir, ¡MTV! ¿Por qué caramba? No sé. Siempre pienso que voy a decir MTV. Buenos días a todo el mundo, literalmente. Buenos días, buenos días a ti. Ajá, qué bueno verte. Buenos días de ayer, cabrón. Quiero que sepan que vi el podcast de ayer. Me dio perlito el pana. Los felicito. Voy a explicar qué es lo que pasó ayer. Los felicito, hicieron un contenidazo. Mi inbox está... ¿Sabes que uno a cada rato hace llamados? Como que, ¡Ah! Denle like a la página de este. Sigan al otro. Yo nunca había visto un call to action más efectivo que lo que ustedes hicieron ayer. Mi inbox lleno de dónde está... A mí me escribían, a mí me mandaban escenchos. Frichente. Pues eso no fue lo que tú me andaste a decir. No, este puso Frichente en el clip. Me confundí, cabrón. Yo lo vi. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¿Lo entendió? ¿Dónde está Chente? ¡Qué bruto! Eso, súper bien. Lo que pasó fue, en Puerto Rico... Dejame buscar aquí el de esto para seguir el chat. En Puerto Rico hay un gran problema. Que, by the way, con los próximos políticos que hablen, les voy a preguntar acerca que qué plan tienen para resolver este problema. En Puerto Rico hay una gran escasez de médicos. Ayer yo tenía una cita médica. La cita médica era a las 12. Que ya a las 12... Usualmente a las 12 del mediodía ya nosotros estamos aquí grabando. O sea, yo llego a las 11 y ya a las 12 se supone que nosotros estemos grabando el primer contenido. Y yo dije, pues, a las 12, quizás salgo a las 1, me va a dar tiempo para grabar. Papi, cuando yo llego a esa sala y yo veo ese combo... ¡Uno, dos, tres, cuatro! Salía a las 3, le escribí a ustedes, cabrón, no, probablemente no llegué. ¡A nosotros! Digo, a nadie, no le escribí a nadie. ¿Tú escribiste a quién? Que decía, hasta te llamamos en el podcast y no respondiste. Tú no llegaste hasta allá, ¿verdad? Yo te escribí, pero tenía miedo que no lo viera. Yo te escribí, te voy a llamar, no conteste. Pero dije, yo creo que si no lo veo o algo, lo va a contestar. No lo había visto. Entonces, pues, le escribo a Carlito. Te voy a llamar a ti. Para que parezca que tú no lo estás cogiendo. Y seguimos llamando y Comba, el que tiene el teléfono de Carlito. Y llama y Comba estaba ahí, el teléfono sonó aquí. Oye, llamamos a Chenti y no respondió. ¡Qué desastre! Pues me sorprendió la cantidad. Pues ajá, vine a las 3 de la tarde, cabrón. ¿Ves crees que yo iba a venir para acá? Llegar a las 3 y media, a 4 de la tarde. ¡Ah, día libre! ¡Se joda! ¡Trabajen, muchachos! Un saludo a Julio Andrés. Dímelo, Luigi. Saludos desde Michigan. Ah, es que yo estoy de... La gorrita, la gorrita. ¡Ah! ¡Oye! ¡Duro! ¡Ah, tenemos! ¡Lui, ¿dónde está Mario? Bueno, el de ayer... No hay comentario charro. Ayer le hicimos competencia de... ¿Cuál era el más charro? Exacto. O sea, como que el chiste más mierda. Estaba ganando Comba en casi todo. No, pero yo vi a Sengo... Ah, no, Sengo era el que estaba partiendo. Era el que estaba bien malo. Sí, Sengo pastel. Ese de Luigi no está charro, no está charro. Pero ayer el Sengo, cabrón, daba vergüenza. ¡Qué malo es, cabrón! Caramba, ¿qué dijo para el bien malo y todo? Súper, súper. Mira, ok, pues quiero tocar un tema. Hay un par de cosas que quiero hablar. Gracias a todo el mundo que me inundó el inbox. Me sentí chévere, me sentí especial. Quiero hablar de Burnaboy. Quiero hablar de la tiradera de... No es doble, A. A Faith. Alegada tiradera. Y, ajá, quiero tirarle a par de nuestra audiencia. Sí, a Rayete. Voy a mandar un rafagazo ya. Sería libre. Sí, sí. Estuvo intenso. Levantó pasiones. Levantó pasiones. Ah, che, tenés un combete cabrón allí en la oficina. Cabrón. Ok, vamos. Díaz, a ver, regresó el Ricky Martin de los podcast. ¡Eh! Fup. Fup. Díaz, Vos de Vildel de nuevo. Papi, Vos de Vildel. Vos de Vildel de junto. Papi, ese hombre hace construcciones todo el tiempo. Es un hombre adinerado. Vos de Vildel está on fire. Vos de Vildel ayer dejó la funda. Ok. Ayer estaba viendo un documental de Vice. La revista Vice fue a una casa de creadores de contenido, tiktokers específicamente, en Los Ángeles. Ninguno de los muchachitos dentro de la casa son de Los Ángeles. Son gente bien joven, cabrón. Había una nena hasta de 18 años. Los otros tenían entre 18 y 20. Y ellos están en esta casa. Es similar. Un poquito esa vuelta. Se le inventaron J-Paul y Logan Paul para allá, para la época de Vine. Tim Ten, Tim Ten. Que tenían en casa. ¿Cómo se llamaba? El de J-Paul era Tim Ten. Tim Ten. Estaba el Cloud, algo también, que eran los de Face o algo así. Ok. Sí, pero era como que estos corillitos en una mansión. Pues, uno de los muchachos estaban hablando y dice, pues, mano, yo me obsesioné con esta vuelta de TikTok cuando una amiga mía me dijo, tú sabes que los artistas musicales comandan las ondas radiales, y los Spotify y los Pandora o las cosas que tengan que ver con música. Pues, los influencers, los creadores de contenido, hacemos lo mismo, pero con TikTok. Y se forma un debate acerca de contenido y los podcasteros son artistas. ¿Qué tú crees? Un podcastero es un artista. Ya, lo están chuleteados. Esto es todo para decirle, sí, gente. Oye, no, 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 no. Muchachos en verdad. Yo sé que no, yo sé que no. Diablo, no sé. Claro que sí. Es que depende cómo la gente quiera definir, porque la gente también definimos artistas a veces de diferentes formas, pero si nos vamos por la cuestión de lo de arte y vuelta, depende. Sí, cabrón. En verdad, diablo, está complicado. Porque artista es... No lo había ni pensado. Persona que cultiva alguna de las bellas artes. ¿Cuáles son las bellas artes? Pues, estás aquí comunicando. ¿Es tuya? Tú eres teatro. No, no, si yo estoy en un escenario, pues, ok, ahí soy un artista. Pero esto, ahora mismo. Yo estoy siendo un artista. ¿Estás en un escenario? Oye, pues, claro, tú tienes un tirita para cabrón. Ok, las siete bellas artes. Pintura. Qué mamón. Escultura. Mamón. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? No, es que yo digo, lo que sale de tu boca es arte. Pues, él tiene la habilidad de hablar. En verdad, yo estoy... Digo, no todo el mundo, perdón. Yo pienso que no, cabrón. ¡Ah! Porque tú tengas un podcast o hables, eso no te hace artista. Ahora, como tú, Chenty Drach, eres comediante, pues, sí, eres artista. Cuando me pare un escenario. Tú no eres un podcastero. Pero sí, en verdad, coger un micrófono y hablar, pues, no, no te hace artista. Te hace un comunicador. Y si tú haces un podcast en tarima. No, si tú eres... Por qué quería ejemplo, en verdad. Pero puede ser, cabrón. Yo creo que hay muchos artistas haciendo podcast, o sea, de diferentes ramas. O sea, como que ahora todo el mundo hace podcast. Y pienso que ahí, pues, a lo mejor es que uno en la mente se confunde. Pero si lo ponemos alguien nuevo, alguien que no... O sea, que tiene ahora mismo 18 años y cogió un micrófono y lo prendió y a los 25 años, pues, su podcast súper famoso, pues, no es que era artista. O sea, maybe lo llevó a ser reconocido, entiende, pero no eres artista. Eres alguien famoso, reconocido por un trabajo que hace. Pues, mira, aquí ahorita leímos que la definición de artista es persona que cultiva alguna de las bellas artes. Y las bellas artes son arquitectura, pintura, escultura, música, literatura, danza y cine. So, de acuerdo a la definición, el que hace podcast no es artista, pero quizás el que hace algo bien creativo, un corto, un sketch de comedia, pues, quizás sí. Por eso ya es cine. Es cine. Sí. O sea, pensaste en un libreto, pensaste en un open, pensaste en una historia. O sea, ya estás haciendo algo, pero depende del contenido también, no sé, porque hacer... O sea, tú puedes tener unas buenas... Es que no sé. Porque unas buenas tomas sí que son buenas tomas, ¿entiendes? Una buena dirección es una buena dirección. Pero a veces el contenido es una mierda, un ejemplo. Pero algo bien hecho, cabrón, que la gente se sienta como... Pero aquí no dice la moda. Yo pensaría que un... O sea, Gucci no es artista. Bueno, el diseñador. Diseñador. Ah, pues esto está mal. Pues si Gucci es artista, pues yo soy artista. Yo soy un Gucci. Mira, un saludo aquí. No sé, ahora está complicado. Chuito, Gallimbo, tienes el corillo de Boricua en el deployment viendo el live. Un saludo a todo ese corillo en el deployment. Envíenos un care package. Ahora mismo te lo envío, Vamos a darle fuego a Ariel Rosario, que lleva rato hasta que no envíes. 200 pesos, no me voy a quitar la gorra. Mira, mamá bicho. A mí me encabrona la gente. ¿Qué pasó? No, porque a mí me molesta que la gente piense, cabrón, yo uso gorra porque la gorra es un cabrón accesorio. O sea, no me la voy a quitar porque me lo está pidiendo. Si me quieres ver sin gorra hay fotos mías, el postca último de Gallimboquillo no tengo gorra tampoco. O sea, a mí no me molesta que yo no tenga pelo, cabrón, yo lo sé. Pero me encabrona que la gente piense que eso, cabrón, como que este cabrón siempre tiene gorra porque le molesta a la garba o qué sé yo. Que se vaya para el carajo. No me importa, la gorra es un accesorio, lo cual a mí me tripea cuando estoy en mi casa, me convino y miro la gorra y digo, ah, me gusta esta o me pongo un sombrero o me pongo la bandita de bebote que tenía en el postca, ¿entiendes? Pero claro, si me quieres ver sin gorra no lo voy a hacer aquí pues mamabicho. Ok, pues yo... Imagínate que yo te diga yo uso accesorio y vas y saco y tengo un tuperla. A lo mejor la intención de él no es esa pero claro, todos los días a mí me escribe alguien a esto, a lo otro, es como que diablo, cabrón, en verdad. No, no es culpa de él, este fue la... El detonante, el detonante. La gotita. Mira, este... Ayer... Digo, antes de ayer yo no vine. Antes de ayer cuando nosotros subimos el podcast de... Mandándole rafagazo a Guillermo Madronal Garrone. Guillermo. ¿Quién es ese? Fue el muchachito que tenía el YouTube que pirateó el... El que demandó a Bad Bunny. El que Bad Bunny supuestamente demandó. Pues leí todos los comments porque... ¿Qué hay que hacer? Hay una hora de mi vida nueva leyendo comentarios. Y un montón, mucha gente me mandó rafagazos y me dijo que lo que nosotros hacemos cuando hacemos un... Una reacción. Una reacción, por ejemplo, a Nadie Sabe o por ejemplo a Un Verano Sin Ti nosotros hicimos reacción y pusimos casi todo el disco. Pues señores... Caramba, hay permiso. No, pero es que aunque no tengamos permiso es bien diferente y voy a hacer la... Voy a explicar qué es diferente en nosotros reaccionar a un disco versus... grabar un... No lo pongas todavía. Qué caras. Qué caras. Qué caras. Qué caras, cabrón. Gente, hice un PowerPoint, cabrón. Ok, no hice un PowerPoint. Me robé este imán. No la pongas todavía, cabrón. A tratar robando. Exacto. Robando el contenido. No es lo mismo. Yo... O sea, hay uno... Hay uno... Hay una palabra que se llama... No es copyright. No, 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 no. Sí, sé cuál es esa, pero hay una palabra que es que tú te estás robando el contenido intelectual. Si tú te robas el contenido intelectual... Es que... Carlito dijo, ah, fair use. Y esa es la que está en el medio ahí. Bueno, no sé. Fair use. No, no. Ok. Tú no puedes robarte el contenido intelectual tal cual y ponerlo desde que empezó YouTube han habido dilemas con qué significa utilizar un contenido de otra persona y alterarlo de alguna manera. Y desde que yo estoy en YouTube he aprendido este término. Aquí ponlo, ponlo. Fair use. Esto es lo que le dio risa a... ¿Quién lo habrá dicho? ¿Quién lo habrá dicho? Tú estuviste toda la noche haciendo esta tablita. Yo me copié de la florecita de la florecita del álbum de fotos por eso 80 vueltos ayer por hacer esto. Joder, lo dice en español, cabrón. En inglés. No sé ni cómo se dice fair use en español. Googlea eso. Fair use. Uso responsable. Uso justo. Uso justo. Yo pienso que sería... Pero googlea fair use Spanish. Anyway, lo que nosotros aquí están, digo, de una manera súper mega simple. ¿Uso justo? Uso justo. Hay algo... Tú puedes reseñar una película, tú puedes reseñar un video musical, y si esa obra que tú estás posteando incluye tu comentario, ya hay un buen argumento para hacerse de que esto es fair use. Ya. Todavía el artista va a monetizarlo. Digo, en la gran mayoría de los casos lo que nos pasa a nosotros es que el artista o el dueño, si es Universal, si es Warner, si es Rima, terminan facturando, pero no hay algo ilegal sucediendo, creo yo. Y by the way, sí lo han bloqueado. El segundo fue el que tuvimos ya... Nos lo bloquean y tú, en vez de decir no, eso es mío, como en el caso de Guillermo, tú vas, y le pregunta a la disquera o al dueño del contenido, mira, me permites usar, me pasa un white list. So, ¿qué es uso justo? Me encantó, by the way. Mira la florecita, se parece a la florecita de las fotos de Mac. New Work, el nuevo trabajo es una crítica, sátira o educación, que creo que es donde donde cae una reseña de un video musical, una reseña de un concierto que pudo muy bien haber sido lo que Guillermo hizo. Si Guillermo hubiese puesto el pietaje del concierto y le añadía a su comentario esto me gustó, esto no me gustó, mira cómo salen las luces, mira cuando baja el pasillo, no sé, alguna crítica, pues hubiese sido diferente el argumento de simplemente grabar un contenido intelectual que no es tuyo y postearlo, eso es piratería y me siento bien mamado, super, el gran defensor de eso, pero no es lo mismo. Otra cosa de uso justo es una pequeña porción del contenido original o otro fair use, este no lo entendí bien, como que el valor comercial de la pieza original no baja, tú piensas que el valor comercial de un boleto de Bad Bunny mermó por ese video, no sé, en verdad está complicado, pero no a lo mejor la... Vamos a suponer que tú la compraste y viste esa pieza. Ah no, yo voy a ir al concierto, pero yo pienso que es el otro uso de lo que estamos hablando, que si tú vas a hacer un documental y lo vas a facturar y se lo vas a facturar a Netflix, se lo vas a facturar a Amazon, a quien se lo vayas a vender, eso te jode ese negocio. Ok, sí, pero vamos a suponer que yo estoy pensando, no tú, imagínate que tú eres una persona X, un chamaco que vive en Florida, vas a comprar, quedan boletos todavía y viste el video, lo viste el concierto completo. De las que iba a pensar por mí, pero pienso que si quedan boletos yo los compraría. Está mejor verlo en vivo, pero si yo pienso que hay un buen argumento, pienso que un buen argumento es ya lo vi. Por eso, también, pero hay gente. Puedo pensar también en alguien que diga pues me ahorré los chavos. Ya vi esto. O puedes correrte el riesgo de que a lo mejor tú tenías una idea específica y no te gustó lo que viste, un ejemplo, y decir, ah, pues ya yo no voy para allá. Un abogado pudiese hacer un buen argumento de que bajó el valor. Sí. Otro fair use, new work is predominantly original product of user. El trabajo nuevo es mayormente lo que no le pertenece o el trabajo original. Entonces, el beneficio al usuario es predominante. Otro que el comercial de eso no lo entendí. Ahí está, fair use. Coño, Chete trajo una tablita y no entendía dónde la ramita. Pero tú no hiciste esto ayer. Tampoco entiendo, cabrón. Tú lo entiendes, ese último. Imagínate eso en la escuela, ese powerpoint en la escuela. Bueno, Sato no la entiendo, Mister. Benefit to user is predominantly other than commercial. Ah, ya, 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 como que a nosotros, fue más beneficioso para nosotros que para el que lo hizo. Eso es lo que está diciendo. Benefit to user is, no. O otro que no sea comercial. Anyway, no importa, ahí está. Eso que acabas de decir, Carlito, la otra vez vi algo de, o sea, como que vamos a poner que tú creaste tu contenido, que pasa a veces con los clips, que eso está bien loco también, como que tú creaste el contenido. Hay un chamaco que canta en, con unos espejos, no sé si lo has visto. Ah, cabrón. Pues el video de él tiene 500 mil views. Y otra persona que lo comparte, el video a esa persona le ha cogido 7 millones. Eso está bien loco, que es como que ya lo, yo lo hago, mi contenido se quedó en los 500, y esta persona tiene 7 millones de views por compartirlo. Cabrón, hay cuentas de TikTok que viven de lo que sale aquí y de lo que sale en otros podcasts. Cabrón, tú sabes lo que a mí me impresiona. Hay ahora un patrón de comportamiento en TikTok que vemos un video que está viral y una persona reaccionando en silencio, como que alguien está en green screen y hacen así. Y ya, y explotó. Y ya. Si es como cabrón, eso es más, porque no estás dando opinión, te estás robo, estás poniendo tu cara ahí con una reacción, pero cae como reacción yo creo. Sí, sí, cae como reacción. Pero es una mierda reacción. Pero cabrón, no estás haciendo nada, no estás ni haciendo un pequeño powerpoint como lo que yo hice. Como tú, Adi. Este... A ver, eso es lo que... Eso es arte. Ajá. Usted es artista. ¿Viste? Boom. Lo único que yo me lo robé. Nos pueden demandar por usar esas gráficas. No porque le añadimos comentarios y la cambiamos a español y hay otras cosas pasando. Lo traduciste, lo traduciste. Ah, pero ahora por hacerlo en español le muestramos beneficios que es la persona que lo hizo. Cabrón, cállate que no. No lo digan el creador. Ahora viene el creador. Fui yo el que hice ese arte. Pero cabrón, me impresionó un montón porque, o sea, leí muchas cosas como que de se enchuleteó Bad Bunny, este... Eso está mal. Yo compré la taquilla y eso yo debería poder hacer esto. Está cabrón que piensa en eso como que no es lo mismo tú grabar del teléfono y pues, pero cabrón, un video profesional con cámaras profesionales. Y ahí eso es lo primero. Y hay reglas. Y si eso está estipulado en las reglas, pues rompiste las reglas, cabrón. Y ahí eso se lo está jodido. Si yo veo a alguien grabando en un cine, en una película, yo digo, guau, qué cabrón está... Estoy claramente viendo a alguien haciendo algo ilegal. ¿Qué diferencia hay con un concierto? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué es que el popular está generalmente considerado ilegal piratear una película, pero no un concierto? porque así lo mercadearon desde siempre, eso del anuncio famoso, las películas las veíamos así antes de que tú veías a la persona cuando se paraba del cine. Eso como que hay más, quizá más memoria en eso, pero es lo mismo. Lo que pasa es que con los conciertos estamos acostumbrados al cel, porque igual tú con el cine puedes grabarlo con el celador y se va a ver cabrón, a lo mejor. No, y el artista se beneficia de los stories. Pero pienso que en los conciertos no es mal ver un celular y enterarnos de qué pasó, pero ya casi nadie, hay gente que graba a veces todo el acto, pero casi nunca lo suben entero a sus redes, si no cogen un cantito y hacen un reel de diferentes cosas mezcladas, tienen eso para su recuerdo, entiendo yo, o sea, no es tan común tampoco ver lo que ese tipo hizo. Pienso yo, como que no pasa tanto de que alguien tenga que ganarle de subirle un video entero. Bueno, pasa mucho en Estados Unidos, bueno, yo he visto sets de DJs, un poco más diferentes porque los DJs pues tienden a tener mucho. Otra persona comentó eso, otra persona puso, entonces los DJs, como... Se roban, cabrón, yo veo muchos pietajes en YouTube y yo lo busco, mira, tal persona en el se la pega. No, pero no es eso, el DJ está cogiendo música de otro y poniéndola. Bueno, hace cambios también. O sea, a veces, a veces usan los editos, las voces, pero la pista de... Yo me imagino que cuando tú le pagas a un DJ, tú no le estás pagando por la música, sino por su desempeño artístico mezclando esas canciones. Ajá. Bueno, cabrón. Igual yo he visto DJs. Pero o sea, lo que estoy diciendo es que... Igual la mezclaron, pero ahora lo que hacen es que... Él no está cobrando por las canciones del artista, él está cobrando porque él tiene un conocimiento técnico de mezclar las canciones y ponerlas en un orden específico. Igual si se ponen bien trásticos con eso, vamos, se va a perder el... Es que la música llega... Hay muchas canciones a veces, aunque es un remix, que tú la estás escuchando con otro... Este... ¿Cómo es que se llama eso? El ritmo, lo de... VPN. Este... Hay veces que después tú buscas lo original, que es una manera también de promocionar... O sea, como que es una manera de... Que te están promocionando a última hora. Si de momento se ponen bien estrictos ahora de mandar a todos los DJs, se jodieron todos los parios y se jodieron todos. Claro, claro, claro. Se cayeron todos los festivales. Que se habrá gente que lo ha pensado, pero de momento es... Ok, el DJ no puede coger un mixtape y... Lo han hecho, pero no es legal coger un mixtape de música de todo el mundo y venderlo y lucrarse del... Tiene que venderlo del baúl de su carro o de modo ilegal, ¿sabes? Pero... A él le pagan por tocar en el negocio o en la discoteca... Yo me imagino que si ese DJ lo quiere subir a Spotify, ahí entra en que tiene que pagarle regalía al artista. Ah, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, de momento ya hago un remix. Ajá. Pues me imagino que ya, para tú subirlo a Spotify, porque me doy cuenta que hay canciones bien cabronas a veces y a veces, aunque el DJ es famoso, la tiene por el SoundCloud, la tiene por el otro lado. Eso me imagino yo que no ha pagado algo. Que no sé, porque SoundCloud también creo que te cobra, pero que pienso que si, un ejemplo, tú cogiste, hiciste un set y lo quieres subir a Spotify, pues me imagino que ahí sí las regalías van al artista. Tienes que hacer el trámite de que, ok, esta canción es de tal artista, como lo que hizo Tiny con Camilo, un ejemplo. ¿Qué hizo Tiny con Camilo? Que las voces de Camilo que salgan a los tíos. Exacto. Cabrón, sabes que debe ser bien loco. Cabrón, baby, espérate. Ese video, ese TikTok que hizo Jeremia es lo más viral que yo tengo ever. ¿Cuántos millones de views tiene eso? Camilo es 19. Tiene casi 20 millones de views, cabrón. Y un millón de likes, uno punto o algo. Camilo, lo más viral que yo he hecho es un video de Camilo hablando de Susanne por ser usado en, ¿cuál es el tema? Si estuviésemos juntos. Si estuviésemos juntos. pero está brutal también porque él mismo te dice al final, coño, qué bueno que me diste el break para hablar porque cuánta gente le ha hablado de eso pero lo interrumpen y él no puede expresarse de mira, wow, lo que está en mi voz al principio y pues me dieron un crédito pero tuvo la oportunidad y de coño, chante, gracias para poder aclararle esto. Sí, porque parece que lo dicen cuando lo están presentando. Bueno, además de eso, fue un gran cantautor, un gran intérprete, fue compositor de un tema de Bad Bunny y muchas otras cosas. Oye Camilo, cuéntame de Baluna. ¿De qué estás vestido? Ajá, y ya, él no tiene la oportunidad de decir, mira, en verdad eso fue un sample. Sí, mira, pero estoy vestido de Gucci pero para aclararlo, sí, no nos importa, ¿qué tal los zapatos? O sea, es como que cabrón, lo debieron haber interrumpido un montón de veces pero mira, ¿sabes que debe ser bien loco? Dime. Como que ahora, imagínate que tú hagas un stand-up ahora, y de momento está todo el mundo como que, de momento graben y veas el contenido en TikTok. Ajá. Eso tiene que ser bien loco, cabrón. Eso, una vez, cabrón, ¿sabes quién hizo eso una vez? Bubitanga. Bubitanga, una vez fue a un show mío en Poncho, creo, y grabó todo el show, cabrón. Todo el show y lo llevó, mira, ¿sabes? Tú me bajas eso, cabrón. Es que de aquí bajas eso. Capra, ¿él lo subió a dónde? ¿A YouTube? Ah, no me acuerdo. No, creo que a Facebook. No me acuerdo, pero nada, en verdad le dijimos, mira. O sea, porque este chamaquito, Guillermo Madrona, el garroné, el tipo que pirateó el concierto, no lo hizo, ¿sabes? Él, él, lo hizo inocentemente. Pienso yo, es como, no, lo subió, lo va a subir, lo que tuvo mal es cuando te regañan, tú sabes que eso no es tuyo, pues no peleé. Ajá. Y ya, pero, pelearle toda la vuelta, Él hizo un counter, exacto, él la peleó. También, ¿qué bobo? Este, ahí lo tienen, este, cabrón, ¿qué quiere decir? Aquí estoy leyendo el comment de Luis Raúl, que dice, ARS 100, eso es monedas venezolanas. Saludos, Corío de Venezuela, mándenme saludos, saludos Luis Raúl. Cabrón, yo estoy mirando, yo pensé que estaba hablando de... Eso es otra moneda, ¿qué moneda es? No sé, vamos a ver. ARS. Saludos, ajelo. ARS. Están activos, muchachos, en el chat, en el super chat. Dale like, Melvin Tragaboulas. Argentino, peso argentino. Ah, sí, argentino. ¿Y cuántos son 100 pesos argentinos? Vamos a ver. En dólares. Pues 100. Usted está bien curioso. Sí, vamos a ver. ¿Cuántos tú? Vamos a ver cuántos. Ah, ¿100 pesos? 12 chavos. Ah, que porquería. Y YouTube se queda con el 30%. Gracias, gracias por esos 12 centavos. 8 centavos. Son 8 centavos en realidad. Ah, porque es verdad que YouTube se queda con... Con el 30%. Un saludo ahí a Anthony Rodriguez. Digo, eso dice aquí, cabrón. Si él puede decir otra cosa, pues. Un saludo a Abraham García. Jeremy cobró y se recortó. ¿Es verdad? No, felicitaciones a Ale. Hay que felicitar a Ale por algo que él hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Porque en el podcast de ayer, ustedes hablaron de... Como una mini tiradera entre Anuel AA y Faith. ¿Tú puedes explicar más o menos lo que es el clip? No, no. ¿Qué es lo que usted está viendo? El clip es Anuel ahí, que dicen que le tira un par de gente más y menciona... O sea, como que está... Es un remix. Con preciosos es ese remix a este Jeremy. El de Anuel. Sí. Y jade, creo, un par de gente y pues hay una frase ahí que insinúa una tiradera. Que le manda como que yo soy Anuel AA, ¿quién es Faith? Exacto. La línea es... El rey del trap, no soy Faith. By the way, aquí alguien escribió un saludo a Fons Music Arch. Bro, Bad Bunny tickets in Miami expensive as fuck. Cheap tickets are like 300 dólares. Brother, los boletos para el concierto de Bad Bunny son súper caros en Miami. Los más baratos son como en 300 dólares. Es que, independientemente de cuán caro, una obra que le pertenece a ellos, igual que ahora, las películas son... Es más, un mejor ejemplo, ir a Broadway, si tú vas a ver... ¿Qué tú estabas haciendo? Oh, shit, man. Así es que tú te rascas en el interior. Si tú vas a ver cuál es la obra más pegada de Broadway ahora mismo, la del Inmanuel, este Hamilton. Cabrón, tú no puedes ir a ver la obra de teatro Ben Broadway. Hamilton. Yo creo que no puedes ni tomar fotos. Ahí obviamente lo protegen bien, cabrón. Lo dejan al final. ¿Sí? O sea, al principio tú puedes tirar el foto del teatro y al final, al final hay como un acto que ellos hacen a veces. O como que hay una canción final y ahí te... Vótense, graben esto. Graben el final. Pero papi, antes... Pero ¿cómo lo sabe la gente? No sé, es como una norma de esto, pero cuando yo vi Lion King en México, papi, yo traté de hacer esto nada más en una. Yo, chulo, quiero grabar esto porque se veía Mufasa, 3D, en cabrón. Y yo dije, yo tengo que grabar esto un momento porque es que nadie me va a creer cómo se ve esto. Papi, un laser. Palo. Ahí, papá. Hay gente que... Lo ve todo el mundo que te apuntaron con el cabrón laser. O sea, va ahí, gente parada en Gabbana así en las puertas mirando, papi, la que sacas el teléfono. Eso como está tan oscuro se nota. No hay manera que no veas ese laser. Y en... La última vez vivas tú The Future y alguien trató... Papi, no había laser pero el pana le mandó un grito. ¿Qué? Como que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Era! ¡El de la cámara! ¡Sí, tú mismo! ¡Va el cabrón celular! Le pegué un grito y yo ahora, cabrón. Papi, ¿y qué es lo que estabas tratando de grabar? Eh, no, yo no traté... ¿Cuál fue el momento que estaba tratando de grabar? La persona. Ah, es que no sé si decirlo porque creo que le doy un spoiler bien cabrón. Ahí está. Me imagino que es algo de un carro, algo del DeLorean que tú me contaste. Ok, cabrón. Si yo googleo Back to the Future Broadway y veo ese video, eso me imagino que es cerca del final. Es un momentazo. Es una cosa que no da de valor. Mi experiencia, me jode la experiencia a mí. Literal. Chente, el defensor de los copyright de los artistas. No, pero es que en esos casos así y la gente respeta bastante. Yo siento que a veces la gente es... Lo saben, pero está tan cabrón y tú te emocionas tanto que lo que piensas es se te olvida y todo que no puedes grabar. Es como que ¡Ah, diablo! Espérate, esto está cabrón y de momento te regañan y tú dices ¿verdad, puñeta? Porque en verdad, no sé, los musicales... Hay cosas que emocionan a veces porque tú... Ya tuviste la película, un ejemplo, pero estás viendo el musical ahí en vivo y tú dices ¿cómo carajo en el teatro esto pasa? Eso es lo cool de los musicales que hay gente que no le gustan o no tienen la experiencia y te la debes dar porque eso, cabrón, es como que... Cabrón, espérate, ¿cómo pasó esto en esta área que en la película tú sabes que es un efecto digital y aquí tú lo estás viendo en tu cara que no es... O sea, alguien se mató para hacer eso ahí y tú como que ¡Oh, shit! Un saludo ahí a Roy Roger, un saludo a Abraham García, y se nos está olvidando de decir un detalle bien grande, cabrón, en Miami. O sea, ¿qué jangueo en Miami es barato? El concierto va a poner y no lo va a hacer. Cabrón, un concierto en Miami. Papi, en Miami, eso tú te gastas entrando un negocio nada más, cabrón, entrando. 300, puñeta. Un saludo ahí a IDEDDC10, saludo a todos desde Luisiana, sigan pa'lante, Sengo es un creído robapata, Ale, que duro. Robapata, saco de chacar. Robapata. Vi también que jodieron a Sengo con las patas. Robapata. Me gusta cómo trajeron a... Eso es lo que hacemos nosotros en este podcast, seriedad. Decir la verdad, decir la verdad. Eso es todo. Porque la verdad... ¿Hay quien lo tiene que hacer? No hay que decirla. ¿Qué era eso? Los vi así como... ¿Dónde no has visto la gente en serie ahora que hace podcast? ¿Tú sabes qué es eso? Los bobos, cabrón. No los fanáticos, cabrón. Es que sé que estamos live, creo que pienso que son los que están viendo esto. La verdad. Oye, los datos son los datos. Papi, tú tienes que saber. Alguien lo tiene que hacer. Ok, Ale no me ha parecido. No, cabrón, no sé dónde está. Qué mierda. Escucha a alguien cagando, puede que sea él, pero no estoy seguro. Ah, el sabio, fue duro. Pero... Mera, es que fue el único que sacó cara y dijo, muchachos, creo que ustedes están inventando y haciendo controversia. Esto es... Él se quiso decir fake, no fake. La línea... Ah, la línea... Cabrón, a mí me hizo mucho sentido. Hizo sentido, pero no es verdad. No, estás convencido que a Noel le estás tirando una pullita light a fake. A esta altura. Y a varios más. Seguro. ¿Cuándo sale ese tema? No, no sabemos todavía, pero debe estar. Me imagino que están editando ese pietaje y pues sale ya mismo. Pero cabrón, decir que... Ok, pudiera entenderlo por el juego de palabras, pero cabrón... Sintáxicamente. Está duro. Y le estás tirando a Tempo y a Coscu también. La línea es el rey del trap y si es fake, pues sabremos. Y si es fake, también Kaiso, en verdad, el análisis de Ale estuvo... Bien. Súper bien. Hombre, es verdad. Lo crítiquemos para que no... Yo siento que no se lo dije, que no fue ni él. Verdad, yo pensé lo mismo, cabrón. Yo dije, wow, esto está genial. Noel le testió por el lado. Hombre, me odiando a Ale. Quitando del crédito. Pero en verdad, dos segundos antes le tiras a Coscu y a Tempo, según no me haría... ¿Sabes? No está tan loco que después zumbé la pullita fake. Pero Coscu y Tempo... O sea, cabrón, lo entiendo. ¿Hace cuántos meses fue que estaba lo de Fuck Fate y Karol G? Hace ya como seis meses. Lo dijimos. Eso fue lo que hablábamos que dijimos como que, ya no sé por qué lo trajo ahora a colación. Pero, mira, llegó Ale. Ok, Ale, te estoy felicitando. No, papi, ahora sí te vamos a confrontar con la verdad. Párate ahí. Porque eso es lo que hacemos aquí, la verdad. La verdad. Este micrófono no hay que usarlo bien. Déjame trabajar. Porque lo que sale aquí llega a masas. Ah, Clara. Y hay que tener una responsabilidad. Por los niños de PR. Y los niños, sobre todo. ¿De dónde salió lo de el rey de trap no soy fake? Que me encantó. Yo escuché el podcast de Ayer y dije, wow, buen análisis. Como que estos cabrones están metiendo cizaña y en realidad están diciendo no soy fake. Lo que pasa es que estos cabrones le siguen dando la razón a la otra persona que no somos inteligentes, que no podemos leer y escuchar y entender. Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Ellos son brutos. Ajá. Es que te fuiste, lo perdimos. Ya, se fue por otro lado. No, no, pero, pero, abrón, eso yo venía cruzando y lo vi como que no tiene... Nadie te lo dijo. ¿Esto salió de aquí? No, papi, eso salió de aquí. Ok. ¿Esto salió de aquí? Papadio. Y de... Papadio. Papadio. Muy bien. Pues, hermano, ¿verdad? ¿Pero eso es lo que dice? Hablando claro. Pues ellos dicen que no te salga fake. No, yo no sé eso, pero está bien. El análisis está bueno y puede crear dudas. Crea dudas. Yo pienso que no está loco. Yo pienso que dice fake. Pero dice fake. Pero sabremos cuando sale. Pero... Vamos a llamarlo y preguntarle. Ahora mismo. Después decimos, ¿por qué no nos dan las entrevistas? Mira, este... Pero lo que tú dices... O sea, la evidencia que ellos tienen... La evidencia que ellos tienen en contra tuya, dale. Es que no, porque como mencionan a Tempo y a Coscu, pues también mencionan a fake. Yo creo que fake está en otro nivel de enemistad. Cabrón. Ajá. Y también de... Diablo. Saludos a Abraham García. Y también está en otro nivel. ¡Eh! 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 Ahí sí se lo dio la entrevista. ¡Eh! Ahí te... Papi, te guayaste. Estoy con Ale. ¿Para eso usas el micrófono? ¡Qué vergüenza! Para el micrófono hay que decir las verdades. ¿No? Difiero. Difiero con esa opinión. Fatula. Ahora, papi. ¡Canalla! Te vamos a mandar fuego aquí al frente de todo el mundo. Espérate, un saludo a Abraham García, Roy Roger. Y... Ajá, ya. Hay que saludar a los fanáticos, eso es muy importante. Y más si están dando... Yo no entiendo eso. Aquí hay algo... Seriedad, señor Vicente, seriedad. Ok. Bueno, si a usted lo están llamando y se están comunicando con usted desde su oficina, coño, contesté en el teléfono, caballero. ¿Por qué ayer usted no había contestado su teléfono? Ajá. Y a mí tampoco. O sea, él te llama Rialengo. Cabrón. Te llamo yo. Y tampoco. Cabrón, ¿sabes qué? Más falta de respeto me hacen ustedes que me pichean con cojones las llamadas. ¡Eso es mentira! Cabrón, debería ser algo... Yo no me atrevo a hacer eso que tú acabas de hacer. Yo no me atrevo a hacer. Cabrón, tú ni llamas. Tú no llamas. Tú mandas un mensaje, cabrón. Y en el de producción para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo vea la... Esta es la que hay ya. No es el de WhatsApp. No es que está mal no llamar. Porque en el de WhatsApp uno puede pichar, lo ve ahorita. Están mandando... Sí, pero para iMessage es serio. ¿Aso que tú verás que estás pichando? ¿Viste cómo descubrimos las verdades? Pero cuando tú mandas un iMessage por producción es como que hay que abrir el de iMessage, ¿sabes? Y, by the way, yo no sé por qué tú estás ahí hablando, porque ayer hicimos unas encuestas calientes y la gente habló que no te quería. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Hasta la Sengo! Al que quería que la Sengo, papi. ¿Dónde? ¡Ságalo, percarado! ¡Eh! ¡Sengo es nuestro vellito latino de aquí! ¡Se asigió el chat! ¡Sengo en el chat! Espérate, ¿qué pasó ayer? Hicimos una votación en aquí de que a quién preferían en el podcast, si a Ale o a Sengo. Y dijeron a Sengo, pero también la gente estaba confundida y no sabían si habían votado bien. Pero, ganó Sengo por pela, ganó Sengo 70 y pico por ciento. Tú puedes hacer un... Ajá. Pero ganó Sengo porque estaban confundidas la gente, no sabía por quién estaban confundidas. No la hagamos la decisión. Ok, Carlitos, haz un poll nuevo. Ale, ¿lo hizo bien? ¿Sí o no? Y lo de lo hizo bien es lo de hoy, lo de fake con fake fake. Vente, vente. Está buena la análisis. Ale lo hizo bien, sí o no. Explícalo de nuevo porque la gente se va a perder. Explícalo, explícalo, explícalo de nuevo lo que pasó ayer con fake y fake. Ah, según tengo entendido, aquí los chicos presentes, Scoffo y Jeremiah. Pero cabrón, hazlo rápido. Hágalo rápido que le tiene miedo al micrófono. De un tema nuevo que sacó a Noel, si no me equivoco, ¿verdad? Y hay una versión, ¿cómo es la versión? ¿Qué es lo que él dice? Pues yo entiendo que dice, soy el rey del trap, tú dime quién es fake. Y ahí está el pana diciendo que tú dime quién es fake porque yo soy el rey del trap y no son fecas. Pero tú dices fake de falso. Fake de falso. Y nosotros fake el artista. Ale lo hizo bien, Ale analizó bien. Claro, cabrón. No. Está 50-50. ¿Eh? Eso es lo que pasa. ¡Ea! ¿Ya está? Los dejo ahí. ¡Ea! Esta es la votación más cerrada en la impuesta que hay en ese que hay. ¡Ea, 50-50! Esto era lo que yo quería que pasara ayer, cabrón, y no pasó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 50-50. ¿Y dónde tú lo ves? Tienes que entrar al chat, pero tienes que votar. El chat vota. ¿Que yo votaría o no? Yo voté, ¿no? Hay 175, 180 votos ahí. Y esto está un gran ejemplo que tus familiares son los primeros que no te apoyan. No le sale a la gente, ¿verdad? Un gran ejemplo que la familia no te apoyan. Mira, Abraham García dice, ¿cuánto hay que donar para que Alex no salga? Busca a Chavito. ¿Cuál número? ¿Cuál número? ¿Cuál número? Un saludo a Pedro Landaeta. Bob De Builder dice, cabrón, yo no soy gay, pero por cengo hago una excepción. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cengo! Arrasando. ¡Ay! ¡Ay! ¡La va a sacar! ¿La sacará? ¡La saqué! ¡La saqué! ¡Cuidado! ¡Cuidado! EDD se escribe, Carlitón está mal. Se equivocaron con Sengo Fake News. 2024, Ale para presidente. Fake Sengo Robapata. ¡Eh! El Robapata de gallín. De Ale apareció en el chat. Están todos los Ale. Todo el mundo en el chat fría. La app está 51 por 149. Está cerrado. Está cerrado. A verlo, a verlo. Está cerrado. ¿Es que yo le tengo que dar un update a la app? Quizá. ¿Puedes verlo en la PC? ¿En la PC no sabe? Si es la PC, sí. Pero tienes que botar. ¿Tú le dices PC? ¿Y cómo se dice? Laptop. 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 PC, papi, que no es Apple. Personal Computer. PC no es Windows. PC para mí que es la que va encima en un escritorio que no se puede mover portátil. Esto es una laptop. Eso es una desktop. Ah. PC es lo que dijo Carlito. Personal Computer. Computer. Pero, ok. Pero PC no se refiere cuando el sistema operativo es Windows. Pues yo creo que la gente se lo ha hecho así mentalmente. Tráimela más, tráimela a Apple. Qué sé. ¿Verdad? Sí. El mercadeo de Apple. El mercadeo de Apple nos ha hecho pensar eso. Para mí, todo equipo que corra en unos y cero es una PC, una computadora. Para mí, pero mala mía. Tienes razón, muchachos. Es una laptop. Había una laptop. Una de las primeras laptops que yo vi tenía, en vez de tener, tenía el mouse, o sea, el mousepad, que es como el dedito, pero en el medio del teclado tenía como una bolita. Así bien mierda ahí. Eso era una mierda. Eso era una soberana mierda. Mierda. Sí, eran cabrón. Era como pesadita. Deja buscar. 90's laptop. Pero para mí, la peor marca de laptop es Toshiba. O la hijeputa, las HP. Había una que tenía un hombre con Q. ¿La de él, tú dices? La de él. Las Toshiba salían bien malas. Los teclados se iban volados. Toshiba es bueno, Carly. Gateway. No, Gateway, chico. Gateway. ¿Tú sabes cuál es la marca Gateway? ¿No sabes de quién es? No. Eso es de Bill Gates, ¿no? Gateway no es de Bill Gates. Bien. Carlito sabe de Apple. Pero Bill Gates no es el de Windows. Microsoft. Sí, pero no, no, no. Yo no creo, no sé. Es el de Windows. Es el de Windows, pero Windows es Microsoft. Microsoft. ¿Pero es Microsoft? Sí. Sí, sí, es el de IBM. International Business Machines. Oh, shit. Eso es de otro tipo. Necesitamos una IBM aquí. ¿Y por qué IBM? IBM eran los más ranqueados. Y de momento, cabrón, yo no veo algo IBM hacer. Yo creo que tú papá usas ese sistema. Cabrón, una vez mi papá me llevó a la oficina. Es un inmensa bol de mierda. ¿Qué era IBM, papi? ¿Qué era IBM? Papi tiene aquí las siglas de IBM. IBM, inmensa bol de mierda. Cabrón, sustituían a papi por Sengo. Ok, otro voto. Sengo versus... La top... Inmensa bola de mierda. Cabrón, con 533 votos. Cabrón, estamos en empate. 50-50. Pero no sé. Mira, mira cómo está. No celebre, Ale, porque... Cenebrando los empates. Ajá. Oye, eso está cabrón para Ale. Lo logró, lo logró un empate. Coño, es verdad. Es mejor que te destruyan. Es mejor empatar a que te destruyan. Exacto. Era, era, era. Mira, alguien puso que... IBM es Apple. Bueno, a mí me lo compraron después, no sé. No sé. Cabrón, no nos cogen un pendejo, dime de verdad. Yo creo que están troleando. Pero no creo que IBM sea Apple, porque IBM es una marca mucho más vieja. Y Apple arrancó en los 80, ¿no? Sí. Para ver si le compraron cosas. Ah, sí, de seguro. Quizás la compraron. Cabrón, IBM tiene 112 años. Diablo, IBM se fundó. Cabrón, pero, pero qué. Pero diablo, cabrón. En el 1911, cabrón. De esa gente estaba haciendo computadora para ese tiempo. Era Computing Tabulating Recording Company. Ese fue el primer. First IBM. IBM. A ver cuál fue el primer producto de IBM. Esto. O sea, esto fue... Qué porquería, cabrón. Está duro. Papi, eso es un fax. No sé qué es eso. Ahí cabrón todavía... 526. Sabes que cuando ya yo estaba terminando high school, no, cuando yo llegué como a séptimo grado, fue que empezaron muchos maestros a usar el sistema de... de cabrón llenar las bolitas. ¿Cómo era que se llamaba eso? Que era electrónico, que las maestras lo corregían. Lo metían y... De ahora no me acuerdo. En Guayama no había eso, Carlito. No, cómo era, cómo era. Que es con bolita y tú lo metías y eso lo corregías solo, creo, ¿verdad? Pues la bolita cuando entra... No, me acuerdo a mí es la así. Corregitrón o algo así. No, papi, esa tecnología está muy vieja. Mira, que IBM es Lenovo actualmente. Ah. Bueno, están diciendo aquí, no sé si me están poniendo pendejo también. Ok. Lenovo. Microsoft usó productos de IBM para hacer Windows. ¿Cómo? Ah. Que Microsoft... Microsoft... usó un producto de IBM para hacer Windows. Sí, cómo es la cosa. No sé. La película de... La película de... No sé, cabrón, pero dime que... Y esta laptop, esta laptop es dura, cabrón. Diablo. Yo pienso... Yo pienso que... Eso es The Lost. Yo pienso que... Camilo, en su casa, esta es la laptop que tiene. Ya, la... Él te dijo que tenía algo así. Te dijo que tenía una maquinilla, ¿verdad? Esa son ella. ¿Quién? Camilo. Camilo. Esta es la laptop de Camilo. Ahí fue que escribió si estuviésemos juntos. ¿Y cuál era la otra? ¿Sin pijama? Ah, pero yo creo que esa sí la escribió. Ok, vamos a ver lo de... ¿Qué es lo que pasó con... Bernaboy? Ok. Bernaboy estaba en... By the way, Bernaboy... Mira, pero lo último, que es lo que me imaginé, dicen, lo que sucede es que IBM hace los procesadores y los chips que mucha tecnología hoy en día utiliza los celulares, las PES y los Playtations. So, parece que ellos tienen... Uy, los Playtations, esos son de los míos. Siguen moviendo cositas. Están vivos. Y yo creo que hay cosas de... Hay algo del iPhone que se hace aquí en Puerto Rico, cabrón. ¿Sí? Hay algo, una... Cabrón, y ponte a... No, estoy hablando mierda. Yo escuché algo. Te lo juro. Qué pieza, qué pieza, cabrón. No sabes. Y al menos si es plástica o es metal. Las cajas, cabrón. Cabrón, recuérdate que aquí hay un montón de piezas. No, pero yo escuché alguna vez a decir y también escuché de uno... Los Backwoods. Ajá. Supuestamente esas hojas las hacen aquí, cabrón, y a mí me estuvo raro porque eso es bien famoso ayer y todo el mundo los trae para acá como que ¡Diablo! Pero supuestamente los... Los papeles. El papel ese, la que es tabaco. Ajá. Supuestamente es hecho aquí. Supuestamente es hecho aquí. Pero es que me encojona que Carlitos se haya burlado de... Aquí no hacen nada. ¿Por qué aquí no pueden hacer nada Apple, cabrón? Es que es la primera vez que estoy escuchando esto me sorprende. O sea, sabemos de... Mira quién construye Apple. Los chinos y los indios. Y ahora nosotros. Eso es lo que tú me estás aprendiendo. No, no, no. Los construimos. Hacemos una pieza. Yo creo que... ¿Es como un chino, bebé? Sí, 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 sí. Pero cabrón... Pero no crees que es muy... Lo que quiero decir es que no es que es muy complicado como que lo están haciendo en China, allí se lo pasan a India pero después tienen que o chipear las piezas de Puerto Rico para allá o montarlas acá. Lo que pasa es que aquí hay un... En Puerto Rico los... Uno de los valores cabrones que tiene Puerto Rico son los recursos humanos. El trabajador puertorriqueño es quizás más educado que el trabajador chino que tienen ensamblando en China o el indio. Quizás estoy disparateando. Pero quizás montar esa pieza qué mamabicho eres, cabrón. ¿Qué carajo tú sabes? ¿Tú no sabes nada? Está siendo un hater de Puerto Rico. No estoy diciendo nada. Pero en Puerto Rico todo el mundo estoy en universidad, cabrón. Es que te estoy viendo, te estoy viendo. Pero tú estás diciendo. Te estoy viendo. Ok, pero la gente no me ve. Ajá. Pero tú me estás vendiendo que no hay ningún chino mejor que un puertorriqueño que pueda montar esa pieza. Es que odio cuando la gente hace eso. Yo no estoy diciendo un chino mejor que un boricua, pero en términos reales la gente que trabaja en farmacéuticas en Puerto Rico, la manufactura en Puerto Rico es dura. Y aquí se pasó una ley que se llamaba la 936 que vinieron todas las farmacéuticas a montar el kiosco aquí y a fabricar cosas aquí. Aquí hubo mucha gente súper educada, súper dura trabajando, cabrón, en la industria más grande que había en Puerto Rico. Eventualmente la 936 se va para el carajo. Pero cabrón, aquí la gente es súper educada. ¿Puedes buscarle esto, mamavito? Alguien puso, un ejemplo, lo que hablé de Bagua, alguien dijo que es en calle y que él trabajó supuestamente. Y alguien puso que en Carolina hay una fábrica de Apple y te pusieron ojitos para arriba, Carlito. ¿Cómo, cómo, cómo? Pusieron en Carolina y una fábrica de Apple y te puso ojos para arriba. ¿En Carolina? Cabrón, pero no hay alguien que está en bunda o sabe, va a poner esa carita. No, no, o nos están cogiendo pendejos, no sé. Está haciendo un hater, está haciendo un hater. Es que yo solo quiero construir una pieza. Ahora, ahora quieres saber la pieza. ¿La famosa pieza? ¿Están haciendo las cámaras aquí en Puerto Rico? Puede ser. O farmacéutica. Sí, de China, Vietnam y India. Los tres países como fábrica, Apple, Carolina. ¿Puerto Rico? Puerto Rico. Ahora, ahora de momento estamos aquí peleando esta mierda. Eso está buenísimo. ¿Dónde se encuentra la fábrica de Apple? ¿Cómo? Todos tenemos un iPhone aquí. Hace sentido, ¿verdad? Se lo hacen aquí mismo, Pablo. Cabrón. Eso tiene nacho, cabrón. Qué cabrón. Bueno, pues no hay nada aquí de Apple. Yo lo busco ahorita y en el próximo episodio voy a sacar la verdad. de la que dice la fábrica de Apple está en vieque. Verá que aquí atrás dice, acá atrás dice made in piñones. Cabrón, está cabrón que ahí hacen una pieza, el iPhone tiene una pieza de Puerto Rico y no hay una tienda de Apple aquí en Puerto Rico. Lo que hay es modernica, cabrón. Qué jodienda. No es Apple Apple, pero abrieron una en Molo San Juan que es de... Pero no es Apple Apple. Es de... un Apple Store. ¿Y por qué? Yo nunca he entendido porque hay tantas... O sea, yo puedo ir a Best Buy y comprar Apple. Puedo ir a Modernica y comprar Apple. Puedo ir a esa nueva y comprar Apple. Pero supuestamente Apple es bien jodón con los retailers. Tú tienes que venderla a un precio en específico. Sí, ellos no cambian en ningún lado. ¿Qué beneficio, sabes? Que no estás pagando renta ni nada. Te están comprando el producto y tú lo estás dando al precio que es y lo tienen que revender al precio que tú digas. No le pueden sacar provecho ni nada. La máquina en todo el mundo vale... Si cuesta 1.200 pesos, vas a ir a India y te va a costar 1.200 pesos allá, o sea, a los precios de ellos y eso se ve mucho en Colombia. Pero cabrón, qué cojones que... Ok, si yo quiero montar un kiosco de computadora, ¿por qué yo no puedo vender al precio que yo quiera? Porque le jodes el mercado... Eso es lo que lo... Le jodes a ellos la vuelta. Eso es como que tú quieres... Eso es lo cabrón de cuando tú tienes poder de... Ante la gente, pues es como que ok, no tengo que ir a abrir tiendas ahora en todas partes del mundo y puedo tenerle a alguien que está pagando su renta, que paga la luz, que paga todo, me compra el producto a mí y lo tiene que vender al precio que yo diga. Pues te conviene porque ya ellos ganaron dándole la pieza... O sea, dándole la pieza a la persona que la va a revender, que tiene que ver si le va bien ahora vendiéndola. También, cabrón, la marca Apple es tan superior a todo lo demás. O sea, por lo menos en imagen es como que... esto está mucho más cabrón que todo lo demás. Dura con cojones, fácil de usar, el sistema operativo es mucho más intuitivo, son más lindas, hasta uno más más está con las cajas. Sí, cabrón. Abrirlo es una experiencia. Diabrón, era que perfecto la caja, no desperdician espacio. Dime. Pusieron aquí como que es la Henkel en Sabana Grande que hacen unas pegas. No sé si se refieren a lo que estabas hablando. Por favor, la persona que da información bien. Las pegas, cabrón. Déjame saber qué es la que hay. Si son las pegas, para mí las pegas. Pero me estaría bien raro que sea las pegas. Porque la pega no tiene ningún... O sea, la pega es mezcla eso ahí, dale. Sella los iPhone. Hay que ser muy inteligente para mezclar el pego con lo que tú estás diciendo. Sí. Pienso que la pega es algo que se podría hacer en India o en China sin problema. Pareciera lo más fácil. Ajá, cabrón. Dentro de un dispositivo futurístico. Que hagan la cámara. Es la cámara lo que hacen aquí, cabrón. Mira, mira esta pregunta. ¿Ustedes sabían que la isla de Einstein está al lado de PR? Cabrón, eso está tan loco. ¿En serio? Sí, está aquí en el Caribe. No sé si al lado de PR, pero no sé. ¿Cómo tú sabes eso? Mira, Abraham, se sabe mucho el location de esa isla. Gente, mándale saludos a las máquinas de guerra de Fortnite. Emperatriz, David, Mercy, Alexi y Jampi. Un saludo ahí. Cabrón, han dicho 18 mil nombres de fábrica. Cabrón, alguien que sepa, verdad, dígala bien. Sabemos que andas con el Riddler de Schofield. No te queremos por esto. Canto de Batman y Robin, los de 31 Sabores, y de wey, hay que hacer un blog de ese en el Costco. Ya lo ganan bien. Robert Berrío, necesitamos a Don Vicente en los podcast más seguidos. Mira ya, descubrí lo que es. ¿Qué? Los techos de Carolina le envían el cobre a Apple para los iPhones. El cobre, cabrón. No tenemos cobre para los iPhones. Ay, cabrón, este es para el carajo. Mira, hay encuesta nueva por la MPR. Yes, no. Cabrón, el que sepa, diga la información. ¿Tú estás ahí pendiente? Es que, cabrón, googleo, pieza de iPhone en PR y todo lo que me parece es gente que arregla iPhone, vendemos pantallas. Cabrón, pero te lo juro que yo vi eso. Pero te lo juro, cabrón, te lo juro. Yujú, yujú, cabrón, salen los yujos especiales, la pega yujú. Ay, cabrón, la fucking pega. Tú no cogías pega de esa de escuela y hacías así. Ah, eso era bien satisfactorio, cabrón, y después salían los cantitos así. Sí, yo hacía eso mucho. Cabrón, yo... Que yo estoy pensando, todavía tengo esperanza de que exista algo de Apple. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees en realidad? ¿Quién tú crees que está bien, Carlito o yo? Estoy con Carlito. ¿Y tú? Es verdad, es que siento que ya no hubiéramos enterado más. Yo no había escuchado eso tampoco. Es que siento que ya no hubiéramos enterado más rápido, o sea, siento que ya alguien hubiera hecho un tistoc algo como que diciendo como cuando pasó lo del Whopper Junior. Ok. Ajá. Lo hizo un puertorriqueño y demás. Pero yo no sabía eso tampoco. No, no, por eso, pero se volvió. Tú lo dijiste, creo, después vi un par de TikTok de gente diciéndolo que cogió el clip de aquí y dijo, ya lo déjame ver, buscó información y era verdad. Si yo tengo razón, haces un clip de eso y si no tengo razón, también haces un clip de eso. O sea, haces un clip de eso. Ok, 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 ok. Está bien, sí. Lo puedo de esto. Mira, ¿y qué es esto de Bernaboy? Acho, cabrón, pues aquí que pueden opinar la gente también y nosotros vamos a opinar. Está en un concierto, ¿sabes que ahora los artistas pues a veces tiran ropa, tiran sus camisas, tiran las tenis o como que pues, no sé si es en modo que le hace su fan o es un momento de euforia. Pero aquí pasa algo que pues hay dos, dos puntos y es que Bernaboy se va a quitarle, se quita su jacket y lo va a tirar y una persona le aguanta el jacket. Pero la persona se nota que lo está viendo ya desde antes y es como que wow, 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 espérate, esto no puede pasar. Ya veo por lo que va. Aguanta y Bernaboy y lo tira. Esa persona es su estilista. Ok, vamos a ver el video y sigue en la historia. Cabrón, yo puedo entenderlo. Cabrón, está buenísimo. Ajá, pero lo que no sé es como ya lo... Cabrón, esa es mi pensar para el tipo a traerse. En moca está la fábrica de estos tornillos de agua. Ajá, sigue. Yo lo que digo es, cabrón, yo si yo fuera estilista, para yo meterme así y tener esa preocupación es porque esa pieza tiene que tener un valor bien cabrón de que a lo mejor te lo hizo un artista bien hijo de puta que es una de una y te dijo, mira, está bien, la usa Bernaboy que se yo, pero me la tienes que devolver. Al menos que es lo que para que la gente entienda, al menos que al artista le guste tanto que tú como estilista tienes que decir, ok, pues la pieza cuesta tanto de este diseñador y tú la compras. Que pues en este... Cabrón, eso tiene pinta de que fue exactamente lo que estaba pasando. Ajá, entonces puede ser que Bernaboy ahora... Lo malo es que el tipo entra a aguantarle y siento que eso te da problema que él te bote si le da la gana de como que cabrón mamá, tú es un bicho si yo lo tiraba para allá tú me dices cuánto es y yo lo tengo que pagar. ¿Entiendes? Se supone que... Pero el estilista del tral porque se está volviendo que la vas a tirar y aguantarla pienso que ahí pues le da un facto la borna voy a demandarte para el carajo si le da la gana porque le está interrumpiendo el show pero también entiendo el pana que es como que cabrón ese ya que tenía que tener un valor bien cabrón para él decir tiempo, espérate, espérate, espérate. Yo no puedo dejar que este cabrón la tire la tiró como quiera yo pienso que pero hay un komen por ahí de una tienda diciendo ah, Bernabue nos debe no sé cuántos chavos de yo no sé qué carajo pero ha prestado pero ha prestado no cabrón muchas ropas muchas ropas alquiladas cabrón es como que que ni sabes para este show me viste esta persona esa persona se encarga de vestirte bien cabrón y a lo mejor hay unas piezas ahí que una que una de una que le hizo ese pana y a lo mejor el diseñador no la quiere ni vender que es lo que puede pasar el tipo le dijo mira se la va a poner pero eso me lo devuelve eso es algo que a lo mejor no había ni salido que a lo mejor él lo va a presentar en una pasarela futura entiende que hay muchos factores el cual ahora cabrón a lo mejor esa chaqueta le costó hacerle a la persona un montón de tiempo y ahora la tiene alguien cabrón pero cabrón los cojones de o sea la preocupación que tenía ese estilista en la mente parece que no puedo perder se metió en el perfume eso tiene que ser papi que esa pieza era eso que es como una de una que no ha salido que el diseñador la va a presentar por algún ejemplo las fotos que yo me tiré para el shooting a mí me dieron unos jackets de gas que eso no había salido es como que mira ok usalos para el shooting y eso te da promo de cierta manera pero tú no la has sacado no has hecho pasarela con hecho no has hecho nada eso es una pieza tuya que tú eventualmente la vas a presentar y todavía no la quieres poner a la venta ni nada la cuestión aquí es que no sé cómo se siente el diseñador de que ah ya lo Bernabói regaló mi pieza que a lo mejor le estaba valorada en no sé cuánto y la tiene ahora alguien random que a la mujer no le importa ni la moda no le importa nada porque este tipo la tiró ¿entiendes? lo vende para donde lo vende ahora yo lo vine a ver ahora cuando lo vi aquí tú me lo contaste antes de antes de comenzar el podcast y dije lo voy a ver allí yo me imaginaba que había habido una perreta de parte de Bruno mamá bicho lo voy a tirar pero en verdad actuó sí no él está como que pero o sea mira el tipo mira cómo va caminando él viene así como que nadie me ha hecho puñeta tengo que hacer esto tengo que hacer esto cabrón para hacer eso había algo con la chaqueta cabrón o sea tú él estaba perdiendo su cabrón ese tipo dijo si esto se va al público mejor cabrón pero no crees que haya ido a asistirlo a quitarse la chaqueta en pleno show cabrón hay veces que ok uno como Romano y yo uno se queda atrás y él está performeando y tienes el mic tienes esto y vas a llegar a quitártelo tengo que llegar a donde tío tú llegas a donde mí algún momento de la tarima para yo poder asistirte y quitártelo y sí quedarme con la pieza pero si llegase a eso Bernabue se lo hubiera dejado Bernabue no le va a forzar la que dame acá cabrón pero ahora ya estoy pensando esto es montado pero se ve como que él está en ese de esto de que me estoy quitando y ya él cachó ok voy por ahí no se ve que el tipo vio que la iba a tirar el tipo lo que dijo fue mira como él entra así y a este cabrón va a tirar eso porque si no no iba a haber fuerza de G.O. es más él la tiraba al piso que pasa mucho también la deja así que ahí ya está dragía en el piso sí sí ahí ya está dragía en el piso la tiene en la mano y ve ya le iba a la intención de tirarla pero le cogí otra cosa pero es verdad el equipo coge algo de abajo coge otra pieza sí pero cabrón vamos a seguir para que Buenavoy no se la va a dejar si es para llevarse como que todavía entiendo tu lógica pero cabrón si Buenavoy está vaya lo quiero soltar esto la voy a dejarla ahí con los otros que tiran al piso lo cogió lo que a mí me sorprende es que lo coge en el momento de sí de que lo va a tirar ahí mismo era cabrón arranca para el carajo para allá atrás ¿cuántas piezas tenía encima ese cabrón? quizás tiene una pieza del iPhone que hicieron aquí tenía pega cabrón pega tornillo en las cabras bueno ahí lo tienen señoras y señores papi ¿quién tú crees que tiene la razón? ¿Carlito o Chente? Chente normal ok estoy aquí estoy aquí mira porque alguien dijo búscate en la lista de suplidores de Apple lo busqué también y voy por la página 22 de 25 y todavía lo más cerca que he visto es Costa Rica no está en orden alfabético nosotros estamos en la página 51 y ya llegué al final en la página 51 por lo menos no lo vi aquí cabrón que pues maybe sea real pero queremos saber qué piezas hacen oye tú de Puerto Rico que cabrón si tú eres de aquí tú ves este podcast dijimos queremos saber qué piezas están haciendo allí de Apple tú te imaginas que ahora mismo estén viendo el live en la fábrica diciendo somos nosotros puede que lo estén haciendo allá en el campito para las marías cabrón en realidad aquí hay un montón de fábricas cabrón en espacios que uno no tiene la menor puta idea no aquí eso está bien loco mira pero hay un comentario bien cabrón de Bob the Builder ya sabemos ya sabemos por qué paga tanto chavo yo soy estilista personal para un jugador del NBA y todos en la industria tenemos un servicio que nos presta piezas si me hicieron lo que lo que hizo Bernaboy tengo que pagar por la pieza completamente hay veces que no hay veces que yo he escuchado el bochinche de que papi es el artista cabrón es el pie loco a este mundo como entrevistando diseñadores me di cuenta papi hay veces que ni les pagan las piezas por meses cabrón pero ese Bob Builder me despompeó yo pensaba que yo lo iba a traer para acá para que nos construyera el estudio para cambiar el flow y es un estilista el cabrón para construir el flow y ya le se lleva el chiste más malo como andando la brea al trago a la salida pero tú sabes quiénes están correctos y quién está correcto quién los comerciantes que están ahí viéndonos desde afuera y si quieres saber y si quieres estar en la mejor plataforma que tu compañía salga en la mejor plataforma que el comunicador mejor número uno de Puerto Rico dé tu mention y mención de tu compañía escríbenos info aroba gallimbo aquí mismo sale info aroba gallimbo y vamos a atenderte y darte la mejor propuesta y hacer que tu negocio crezca y crezca y crezca y crezca porque lo que no se promociona no se vende a ver a carlito te dijeron que chequeeras el INVI que están en la página 8 pues lo chequeé pero o sea que en la página de los sectores está en la 8 ok estoy aquí en la 8 China Mainland Taiwan China Mainland Taiwan Germany United States Japan South Korea South Korea Japan China Mainland India United States pero dice California cabrón mira coño pero ahora hay que chequear cada uno que dice los de United States porque a lo mejor estamos ahí está como Puerto Rico fuck no puedes darle manzanita F es que estoy en el cell ah ya mira Carlito cabrón que fue lo que tú hiciste ahorita de que mis vistas en la fábrica eh somos nosotros está casi somos nosotros echándole pa' a los teléfonos pegando los iPhone coño ese no quedó más charro que el de Ale por lo menos en verdad estaba estaba en patito ahí papi solo porque ayer luciste bien no te llevaste el premio puñetas a la madre mira vamos a ver uno está arriba y así mismo uno puede caer hey papi con lo que uno diga en este micrófono cabrón está cabrón ustedes se acuerdan de una entrevista que yo hice hace más de un año de Puerto Rico desde el aire cabrón ya se fue a donde va cabrón fue un motel ah no él hizo un contenido cabrón eh en Puerto Rico yo sé que cuando si tú le hablas a alguien de Estados Unidos y dices ah quédate en un motel la idea de un motel es como un un hotel bien barato pero en Puerto Rico un motel es un sitio donde uno va a chingar ajá eso es después que está la cama ahí hay espejo puedes casulear otra particularidad puedes casulear bueno yo he casuleado ah ok pues sí normal pues también una particularidad de los ok Carlitos por favor lo encontré lo encontré es bien en realidad ok dicen en la parte de United States en el supplier list en la página número 8 aparecemos junto a New Hampshire Ohio y Puerto Rico y las compañías se llaman ¿qué pieza? es que no dice pero dice el nombre de la compañía dile el nombre dice Henkel AG ah mira ¿quién lo escribió? ¿a quién lo dijo? y KGAAA no sé cuál es la de Puerto Rico el que dijo Henkel hace rato el que dijo Henkel entonces estaba bien Sabana Grande ¿qué hace Henkel HD? pero búscate ahí ¿qué hace ellos? fabricante de productos químicos en Sabana Grande ¿productos qué? productos químicos en Sabana Grande ¿productos químicos? hey dice fabricante de productos químicos Sabana Grande pero vamos a ver voy a buscar más información pero verdad pero mira por trabajo con químicos oye gente tenías razón me tripié de tu comentario me burlé así pero Carlitos hace eso y tenías razón Carlitos hace eso a cada yo lo veo eso pasa aquí todos los días y hace así lo que me encojona es que no me mira a mí así no me mira a mí así él mira a otra gente y dice qué bruto él está mirando ay como que qué bruto y te da por el Puerto Rico coge rascabicho se me enfoca para hacer que hacen perlegosa pero dijiste pieza dijiste pieza pero es que dice que hacen medical con químicos no pero dice que hacen medical productos químicos no necesariamente quiere decir químicos puede ser algo que trabaja con un químico dentro del centro no pero dice que hacen medical device automóvil automotivo es que mano en verdad desde que empezaste a leer el New York Times no eso no es del New York Times eso yo lo vi de algún clip que yo vi a alguien hablando diciendo eso y la persona dice como que la gente la gente bruta no sabe esto que va por hacen piezas aquí en Puerto Rico pero los brutos y los morones no lo saben pero mira es que nosotros tenemos menta de arena puneta quiero decir qué carajo hacen en la joya fábrica device electronic device y tabletas o ahí la iPad la hacen en Puerto Rico no es que hagan la iPad pero dicen que ellos tienen un montón de cosas que tienen 180 empleados y dicen que dan materiales médicos y device electronic device like tablets automotive parts y like qué sé yo qué carajo y un montón de cosas más o que bregan con device cabrón de electrónico shout out a Carlián M. Laboy por avisarnos de esto gracias mira pues nada en los New York Times leí acerca de chingos las iPad cabrón las hacen cabrón alguien aquí tiene iPad yo tengo una en el bulto siempre he querido la Mini pero aquí yo lo usé para cuando hablamos del disco yo tenía una yo quería la Mini pero no creo entiendo que la Mini no tiene YouTube Studio y pues no me funciona cómo que no tiene YouTube Studio la aplicación de YouTube Studio creo que la iPad Mini no la tiene eso fue la última vez que me leí información si la tienen ahora pues no sé pero inclusive yo he ido a Webby y me meto al App Store y no sale tú te imaginas cuando la gente empiece a editar en el Apple Vision Pro ha hecho cabrón eso tiene que estar bien loco eso eso se va a poner bien loco cabrón pero es que ya se puede hacer ¿sí? o sea puede editar obviamente está usando el mouse puede tener la laptop aquí pero puedes tener tres pantallas abiertas en el Apple Vision tú sabes puedes tener una completa aquí una con el timeline otra con la música o los folders de la foto en verdad eso es un game changer tú quieres si tú ahora mismo tuvieses cuatro mil pesos que no tienes ahora mismo o sea los gastas en un Apple Vision Pro nada y más ahora están saliendo todas estas cosas de que por esto de que se pone bien caliente cuando tú lo estás usando y cuando lo dejas de usar se pone demasiado frío muy rápido se están craqueando por la mitad eso lo que Hambo nos dijo fue verdad esto es como una versión beta yo no yo nunca gastaría a los chavos pero explica él no dijo eso en el podcast explica explica o sea él nos quiso decir como que esto es Apple está presentando este producto como el producto completo que cuesta casi ¿cuánto cuesta? tres mil pesos creo que son cuatro mil con este impuesto ahí todo en Puerto Rico son cuatro mil pero en verdad nadie ha usado este producto eso es la primera generación y se la están vendiendo a la gente para que la empiece a probar y ahora salen estos problemas de que se parten y pues me imagino que ellos lo van arreglando poco a poco pero está cabrón pagar cuatro mil pesos por algo beta mira dicen que hay gente hasta chichando con el Apple Vision Pro yo pienso que el Apple Vision Pro de momento hacer yo odio hacer y en verdad a cada rato todavía recurro a ellas porque es una herramienta demasiado útil las entrevistas virtuales usar StreamYard usar Zoom es una mierda pero cabrón es súper útil todavía yo pienso que Apple Vision Pro va a perfeccionar eso porque algo sucede en las entrevistas virtuales usa cualquier cualquier sistema Zoom StreamYard cuando uno habla por encima de otra persona se va como en un mute y se pierden pedazos completos de oraciones es una mierda yo pienso que Apple Vision Pro va a cambiar el juego bien cabrón que de momento tener una conversación con alguien en China va a ser igual de fluido que tener una conversación en persona pero maybe en 10 años de ver este producto evolucionar como que se acuerdan como se veía el primer iPhone pues ahora como se ve pues maybe cuando sean unas gafitas que cuesten 499 y sea un accesorio y las van a producir en moca ya lo están manufacturando en Sabana Grande pero era verdad era verdad sí en Sabana Grande en Kew ¿cuál fue tu primer iPhone Carlito? yo pues como yo soy de Guayama en los jíbaros mi celular primero fue a los cabrón a los 18 años casi 17 y tuve el iPhone 6 eso ya era grande cuando yo pues mi primer iPhone no está tan lejos del tuyo mi primer iPhone fue el 5 el 5 fue el primero que tuvo la carga anterior a la USB-C sí sí yo tuve el 3 yo tuve el 3 yo tuve el 4 tú tuviste el 4 pero fue encontrado me lo encontré yo estaba en un parque te encantaste literal literal el San Germán yo lo digo que ahora sí estoy aquí estoy en un parque cabrón a mi tía le hicieron un quinceañero a los 50 o sea como que literal a los 50 años le hicieron como un quinceañero y donde fue en el local donde fue yo me fui para el parque a joder y estoy en el culumpo y había estaba el iPhone 3 ahí cabrón y la jevita que yo tenía por ese momento sabía lo de ponerlo por iTunes tú lo ponías por iTunes y se borraba todo y tuve el teléfono Ricardo Rodríguez Leonardo escribe no es mucho pero aquí está mi donación para la fundación de no le roben la silla de Scofield en el cine sigue tirando fuego muy bien bolas un saludo también a Johnny Rivera un saludo también a Johnny Rivera mira pues vámonos parca señores ah no vamos a ver aquí lo del motel ahora me pasaban a grande a hacer un vlog dame volumen Carlitos espérate esto es un motel en Puerto Rico chuleta chuleta mira pero ahí viene el carrito el 21 eso no es el timbre chuleta le cogen a TH móvil si ah pues te lo mando gracias salen a los dos mi gente llegando por primera en verdad eso está tan cabrón este tipo su contenido está hijo de puta cabrón y hay hay cosas hay cosas cabronas hay cosas que son cabrón quien hubiera pensado en hacer un content un motel yo lo vi fascinado fascinado era para acá ah si claro pero si entiendes cabrón en verdad como quiera la esencia de él lo hace gufiao tú no estabas en un momento dado tú no tenías un negocio con uno con un motel y tenía espejo si claro pero eso es lo más cabrón tenía hasta me acuerdo la promoción que tú tenías no pero tenía como que que podías conectar no me acuerdo si era pandora cabrón algo que parece que el noto se podía y había que incluso yo no lo voy a decir porque no sé si esa persona quiera pero te lo digo después ok porque esa persona todavía trae cosas aquí wow pero sin el nombre di lo que ibas a decir sin decir el nombre ¿de el qué? lo que ibas a decir di fulanito productos que te traen a veces no pero lo del motel ¿el qué? ay cabrón Bob Davis que pichele eres cabrón que fucking pichele me perdiste lo duro no 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 le iba a decir algo del motel que diste no sé si quiere que lo diga pero no lo que lo que quería decir era que la iba a chutar a la persona ah que era la misma ah eso era que ese negocio llegó por X fulanito esa persona en el transcurso de que yo estoy pregando lo del motel esa persona también hace una transición y en el motel vendían esas cosas y una vuelta y trajo algo moderno que traen aquí todavía mira Bob De Builder dile a Ale que yo lo ayudo y no quiero dinero ni pauta lo único que quiero es que Ascofield me ponga en contacto con Vendali cabrón este Bob De Builder es más raro cabrón el cabrón para todo manda 10 pesos cabrón él está ahí ok voy a hablar 10 pesos voy a hablar 10 pesos mira Bob De Builder es un demente a ver Vendali tiene redes cabrón si tú le escribes a Vendali ahora mismo por el Instagram te va a contestar mándale mire y saludos ahí a Samuel Remo Yacarta94 que estaba ahí con un spameo cabrón desde Cuba saludos bellezos gracias por vernos a quién a quién Yacarta94 en el chat by the way hablando de cubano la UFC 299 la primera pelea fue un cubano que debutó en la UFC en la división de la heavyweight 265 el tipo mide 6'8 finalizó a su oponente en 13 segundos estoy loco yo pienso que si tú tienes una pelea y no queda y la pelea dura 13 segundos recibiste 0 daño cabrón vuelve a pelear en dos meses ¿qué pasó Ale? mira podemos grabar aquí un podcast live seguro pero papi yo estoy aquí cuadrando un buen pietaje ok Samuel espérate está produciendo espérate hombre Samuel Ramón chente saludo manda saludos a Samuel Ramón y Cristian Méndez son super fans tuyo un saludo a Samuel y a Cristian abrazo dime Ale habla aquí ajá pero tuviste como él dice como que eh Dana Blanco los 50k como que está como que medio meme ahora este Dana tú sabes Dana White pero él lo dijo Dana Blanco como que si fuera un bichote que se yo cabrón en verdad pero cabrón ya lo veo la UFC poniéndola al lado de John Jones y es como cabrón yo sé que quieren comparar al pana pero porque en verdad la comparación estaban haciendo es el reach que tiene o sea John Jones supuestamente tenía el récord de reach y este tipo tiene casi tres pulgadas de brazo más que cabrón John Jones un tipo de casi siete pies ¿entiendes? viene con peligro pero ¿quién lo puso en un post de UFC? creo que un post de UFC son unos cabrones eso es para que la gente hable chécate el ah tú le tiraste un airdrop ah pues sí sí cógete eso cuando un aire cayendo ahí chécate eso chécate le doy play a esto sí ¿estás seguro que le puedo dar play? sí estamos aquí entrando en el motel en Rusia 35 no habla de 70 pesos puñita polvo más caro en mi vida te voy a dar como gato en balde joder abellaca 70 pesos mi puta había pagado yo eso en el River 6 son 30 pesos y eso es más puerco que el carajo y se me cagó los condones pero mira tú los pides aquí ahí los voy a pedir joder abellaca te voy a dar por cuarto me hizo que este ruego ahora te metemos el jacuzzi que el coste se te ponga como bolsita este joder ya que se van aquí esa uva termina roja voy a decir algo voy a decir algo para que la gente sepa cuando tú entras a la habitación de motel con jacuzzi el jacuzzi no está lleno no tú tienes que llenarlo papelón si está lleno está el galete joder 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 en motel me toca grabarlo esas sábanas van a terminar como si el sentino te va a dar joder 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 ok ale voy sobre obviamente quiero explicar algo backstage by the way nuestra invitada ya llegó si no no eh ale ale en lo que yo estaba hablando ale estaba interrumpiendo el show teniendo una conversación con jeremia normal y era era para esto porque una conversación tan larga para enviarme esto porque no sabe este no sabe como es por facebook no sabe como enviarlo ah ya ya pero si hay airdrop pero ya llegó pero que tú crees pues te pusieron el original antes de eso si 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 ay Dios mío pero esa fue que me acordé pero este rompió genial yo no saco los tostones en este no salen los tostones no sé no 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 este es leche jajajaja que manera de terminarlo ve esto es fair use mira esto es carlito fair use fair use utiliza este el video de puerto rico desde el aire le añadiste otra voz es perfectamente legal lo que estás haciendo y está el crédito en el pietaje también para le acaba de desconectar una cámara la verdad la de carlito pero ya se ve él acaba de desconectar una cámara caminando normal para que sepan con lo que yo tengo que bregar aquí corillo esto es papi ay ya ay ya dale nos vamos redes sociales cofil realengo en todas las redes sociales y realengo tv en youtube ale redes sociales ale management ale mgmp ven acá tú le diste up day a esa vuelta o tú ya me tienes con a de naturo es que no te quieren en los pocas mira cuál te tengo claro no ni uno mira cuál te tengo hoy no hay felicito pa ti hoy no hay felicito pa ti espérate espérate por arriba por arriba gacho duro duro sigan ahí duro jerenia redes sociales todas mis redes son gallin bellos incluyendo youtube diablo cabrón vi el vlog de la pelea de usc pero lo estás poniendo en youtube también si pero se sube como vertical y porque no lo subes como short no te deja es muy largo el short es hasta un minuto es un minuto nada más el short cabrón 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 es una meta de repie es una meta de repie dale mis redes son chentiras los quiero nos vamos hasta la próxima socorillo los quiero a todos chau 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 chau